Andrea Escalona deja boquiabiertos a compañeros al quitarse la ropa al aire. Mayo 31, 2020. Andrea Escalona es una de las presentadoras más polémicas de hoy, pues muchos creen que solo está en la emisión por ser la hija de la productora y no por su carisma y talento. Ahora sorprendió a todos en la sección canta la palabra, pues decidió quitarse la ropa al aire y dejó con la boca abierta a sus compañeros. Andrea Escalona y las críticas en su contra. Tiene una dilatada trayectoria como conductora y actriz en el mundo de los espectáculos, pero siempre en el marco de las producciones de su madre. Tanto en su etapa en televisión azteca como ahora en Televisa. También puedes leer. Sin embargo, nunca figuró en las emisiones de Enamorándonos y recientemente, en la Neta Noticias, explicamos por qué también quedará fuera de Guerreros en Televisa. A pesar de esas excepciones, su presencia en hoy está casi garantizada, mientras el mando de la emisión se mantenga dentro de su familia. Andrea Escalona deja con la boca abierta a todos. La producción de hoy dividió al elenco de conductores en dos equipos para continuar las transmisiones en plena emergencia sanitaria por la... Aunque para algunas secciones como Canta la Palabra se hacen enlaces hasta la casa de los conductores. Protagonizó un sensual enlace a la emisión desde la intimidad de su cuarto y dejó con la boca abierta a más de uno de sus compañeros. La hija de la productora realizó su participación para el Canta la Palabra en un atrevido atuendo playero que dejó expuesto su cuerpo. Dos de las reacciones más divertidas de los compañeros de Andrea Escalona corrieron a cargo de Pedro Prieto y Andrea Legarreta, pues ambos presentadores no. Simularon su sorpresa ante el atrevimiento de la hija de la productora que dejó muy poco a la imaginación. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!